Bueno, inicialmente tengan muy buenos días a toda la opinión pública desde el municipio de Vitichi. Bueno, muy felices y contentos más que todo como municipio de Vitichi, con relación al tema de proyectos que estamos encaminando a la cabeza de nuestro hermano gobernador, como también a la cabeza de nuestro gobierno nacional. Tenemos importantes infraestructuras como en educación, como también infraestructuras de ciego, como también en el área de lo que es el tema de comunicación vial. Y bueno, también como municipio estamos ya un poco más tranquilos con estas lluvias, por ejemplo, que nos están cayendo en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones. Pero lamentablemente también es la otra preocupación de que estamos, por ejemplo, preocupados por las granizadas que están ocurriendo en las comunidades, por el tema también de los desbordes, de los ríos, por ejemplo, que está creciendo. Y bueno, seguramente estaremos atentos a través de la unidad de gestión de riesgos para que podamos realizar las, en este caso, evaluaciones pertinentes, para que podamos realizar las representaciones ante el gobierno departamental, cosa que podamos ayudar a nuestras familias afectadas, en este caso, por el tema de los fenómenos climáticos adversos que se está presentando en nuestros municipios. ¿Qué daños se ha dejado? Bueno, estamos hablando del desborde, más que todo está el tema, por ejemplo, de socavación o el tema de lo que es la afectación a los suelos agrícolas, como también, por ejemplo, el tema de lo que es en la zona alta de Itichi, aún todavía persiste poca lluvia y estamos aún todavía, por ejemplo, con el tema de déficit hídrico. En cuanto a las familias afectadas, por ejemplo, de acuerdo a los últimos inclemenes del tiempo, estamos por lo menos sobre los 600 a 700 familias, en zona baja y en zona alta, por lo menos de unos 800 familias que todavía aún carecen de lo que es el déficit hídrico, pero como les decía, de que estaremos nosotros haciéndole dar los informes correspondientes y también atendiendo primero nosotros como municipio y por supuesto como nuestro hermano gobernador. ¿Se ha cuantificado el día? Sí, estamos hablando más que todo de la afectación en el tema de la ganadería de Itichi, en lo que es zona alta de Itichi, como también en el tema de lo que es zona baja, en el tema de lo que son las verduras, en el tema, por ejemplo, de lo que son los maizales. Bueno, es considerable la afectación, a un 70% aproximadamente, pero bueno, como les decía, de que estamos todavía con ese proceso de evaluación correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!